Bienvenida y bienvenido al reto semanal perteneciente a la unidad 3 del curso Visual Thinking en Educación del INTEF. Soy Garbiñela Ralde y te propongo un nuevo reto con el que asimilar la nueva información que estás recibiendo. Durante esta tercera unidad hemos destacado algunos puntos fundamentales en el desarrollo del Visual Thinking en el aula. Su relación con la neurociencia, el uso de la herramienta vinculado a las rutinas de pensamiento, el desarrollo de la competencia científica apoyada en el Visual Thinking, su potencial como instrumento para la atención a la diversidad. El Visual Thinking es una herramienta que permite el uso de estrategias que facilitan el aprendizaje y propone una manera sencilla de recibir y procesar información mediante el desarrollo de habilidades de pensamiento, de expresión y comunicación, de elaboración de hipótesis y resolución de problemas y, en definitiva, de la competencia maestra de aprender a aprender, que posibilita una actitud exitosa ante cualquier problema que se plantee en el futuro. Para finalizar esta unidad 3, te ponemos un reto. Crea tu propio mapa visual que recoja un proyecto o tarea relativa a algún contenido del currículo para el que quieras facilitar el desarrollo o comprensión. Utiliza para ello el Visual Thinking. Para lograr este reto, todo depende de tu creatividad y, por tanto, no hay límites. Imagina, empatiza, visualiza ese paisaje que te gustaría que tus alumnos recorrieran y muéstralo en clave de Visual Thinking. Da un paso hacia adelante compartiendo tu mapa visual a través de las redes sociales. Llenemos las redes de imágenes. Llenemos las redes de imágenes.